Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. Costarricenses, hay 13 sedes, 8 de esas 13 sedes ya tienen un nuevo sistema para procesar lo que es la prueba práctica, que es un sistema más rápido, donde muchos pasos se ponen en paralelo para evitar que los tiempos sean tan largos y poder atender más personas. Entonces se creó una ley en el año 99 para generar una compensación económica por única vez. Hemos venido revisando cuál es la ruta y descubrimos que la ruta es hacer un proyecto, una adición a esa ley, habilitándole al Ministerio de Trabajo la posibilidad de procedimientos claros, buena presupuestación y además nuevas ventanas de tiempo para honrar esos pagos a la gente que tiene ese derecho. Esta política establece un marco para garantizar la sostenibilidad y eficiencia de los seguros de la caja. Al proporcionar una base más sólida para la gestión de recursos. Aquí está la denuncia penal que la Ministra del Inamo me va a acompañar hoy a entregar, porque verdaderamente la situación que se dio ayer no es aceptable. En un país donde la vida debe privar, no podemos permitir que ningún funcionario de la institución incurra en estas condiciones en la atención médica, donde de verdad que el primer elemento que debe atenderse es el respeto a la vida. La vida de los seres humanos es prioridad en cualquier entidad democrática y eso es lo que debe ser, lo que prevalezca siempre en la atención de la seguridad social. En donde hemos tenido actividades muy importantes en contención y hacia la baja de los delitos contra la propiedad, sujetos aprendidos con órdenes de captura, detenciones, decomisos, sobre todo en la zona de Crucitas, en donde hemos podido desarmar muchas de las minas ilegales que se han establecido. El Ministro de Hacienda, Noguia Costa Jaén, santacruceño y guanacasteco por implicación, recibió el premio Bankers Finance Minister of the Year 2024. ¿Qué es esto? Es el premio que otorga la revista The Banker al mejor Ministro de Hacienda del mundo. Se destaca que la Universidad de Costa Rica, su Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, dijo ahora el 4 de enero, destacó y resaltó y subrayó el buen comportamiento de la economía nacional en su último análisis y lo atribuyó a una mayor productividad de las empresas fuera de zona franca, o sea que son muchos sectores económicos los que están mostrando mejoras en productividad y a un menor déficit fiscal, a propósito por supuesto del reconocimiento que internacionalmente se le hace al país y a Don Nogui por el manejo de las finanzas públicas. Se trabajó muy estrechamente, tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Ministerio de Obras Públicas y en el día de hoy podemos firmar un paquete completo porque es el financiamiento nuevo, como explicaba el Ministro de Hacienda, por 225 millones y la reformulación de recursos que ya teníamos, con lo cual un paquete que es integral. Nosotros desde el BID, presidente, celebramos además el compromiso territorial a la hora de cumplir una demanda con la región Huétar Norte. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. Para decirlo en sencillo, pasamos de una cuota de participación del 40% de participación femenina a el principio de paridad en el Código Electoral del 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos tienen que proponer como candidatos igual cantidad de hombres e igual cantidad de mujeres. Sin embargo, la primera elección donde se aplique esa regla vimos que no fue efectiva. Más bien bajó, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa la cantidad de diputadas que salían electas con la cuota de participación. Se tuvo que dar entonces una acción afirmativa. ¿Qué es esto? Una resolución que se emite con lo que se llamó paridad horizontal, porque siempre la elección se hace por los primeros lugares en la lista. Entonces se estableció que si un partido cantonal, provincial o nacional participa en diferentes circunscripciones, los encabezamientos de cada una de esas listas tienen que ser paritarios. Ejemplo, si un partido propone o participa para alcaldías en los 84 cantones, en 42 tienen que encabezar un hombre y en 42 tienen que encabezar una mujer para tratar de elevar esas opciones de elección paritariamente por género.